El Super 8 a 400, 3 por 1.000, lleve el Super 8 a las ventas con mitad refrescante, lleve el Super 8 a las ventas. Próxima estación, Lovalle, combinación con terminal intermodal. Próxima estación, Lovalle, combinación con terminal intermodal. Lovalle, combinación con terminal intermodal. Lovalle, combinación con terminal intermodal. No va a ir. E inicia el cierre de puertas. Próxima estación, Ciudad del Niño. Tren, Ruta Roja. Ciudad del Niño. Se inicia el cierre de puertas. Próxima estación, Lovial. Próxima estación. 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 El Cielo de Puertas Próxima estación Franklin, combinación a Línea 6 Próxima estación Franklin, combinación a Línea 6 Permita bajar antes de subir e inicia el cierre de puertos Próxima estación Parque Ojigues Próxima estación Franklin, combinación a Línea 6 Próxima estación Franklin, combinación a Línea 6 Próxima estación Franklin, combinación a Línea 6 Parque Ojigues Te inicia el cierre de puertos Próxima estación Franklin, combinación a Línea 6 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 Próxima diálogo La ciudad de Guadalajara Los héroes